Se mete un caso detrás del otro. Entonces, por eso yo siempre digo que los pacientes uno tiene que individualizarlos para uno, porque el cuerpo humano es el mismo, pero no todos respondemos a una terapia de la misma manera, porque ni los cinco dedos de la mano son iguales. Entonces, aquí hay una creencia que todo lo que produce diarrea es ameba. Oh, sí, 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 sí. Todo lo que produce diarrea es ameba. Y las diarreas pueden ser agudas y pueden ser crónicas. Las diarreas agudas, la diarrea aguda puede ser infecciosa y no infecciosa. Y una diarrea aguda es aquella que dura menos de 14 días. Y una diarrea crónica es aquella que se va más de 14 días. Pero aquí hay un... Bueno, aquí tenemos una llamada, doctor. Buenas tardes. Sí, Omar, estoy aquí. Buenas. Buenas noches, Omar. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? Bien, bien, gracias. Un placer. Doctor, yo quiero hacer una pregunta al doctor. Sí, sí, hágala. Yo tengo los glicerios altos y de todo el tratamiento para bajarlo. El pan y la harina me hacen daño. Claro que me hacen daño. Un veneno. Hasta yo que no soy médico. Son de los productos, al igual que los azúcares, y esas bebidas carbonatadas y azucaradas conjuntamente con los derivados del alcohol que tienden a provocar una elevación de los triglicéridos. Porque al subir los niveles de carbohidratos en la sangre, el organismo no lo puede trabajar todo. ¿Cuáles son los alimentos que más producen triglicéridos? Lo que él habló. La harina y el pan. Las harinas, los azúcares y el alcohol. ¿O los azúcares también? Claro. Tú sabes que nosotros bebemos un jugo y lo llenamos de azúcar. A veces bebemos café y no bebemos café, lo que bebemos es azúcar. Perfecto. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es a diferencia del colesterol. Porque el colesterol lo provoca uno, lo produce uno. Pero hay enfermedades hereditarias. Ah, pues yo pensé que el colesterol era la grasa y... Sí, el colesterol y el triglicéridos son los lípidos, son las grasas que andan circulando, que andan circulando en la sangre. Correcto. Y uno debe mantener los niveles por debajo. Pero hay que un colesterol es bueno y uno es malo. Yo nunca he creído en eso. ¿Tú no crees? No, no, no. Yo lo que creo es que usted debe tener el colesterol por debajo de los límites que dicen las reglas. Correcto, sí. Y soy de los que creo que usted debe llevar una vida activa y no sedentaria. Y no sedentaria, sí. Yo soy un firme creyente de eso. Ah, que usted tiene 250, 300, espérese. Vamos a buscar la manera de bajarlo. No me importa si es el bueno o si es el malo. Un diputado amigo mío un día, me vi con un diputado amigo mío un día, de los diputados que hay aquí, que yo salí y tenía que verlo, entonces, salí de aquí del programa y le llevaron unos resultados y tenía los tililicéridos y 900. Y yo le dieron, pero tú estás muerto. No, pero cuando... Dice que el médico le dijo. ¿Tú sabes por qué tú no te moriste? Porque tenía los tililicéridos altos, pero el colesterol no estaba tan alto ni el azúcar. Pero cuando tú lo tienes 900, ¿sabes de qué color es la sangre? ¿De qué color? Del color del... ¿Blanca? Blanca. Se pone lechosa. Oye. Esa leche que bota la lechosa. Sí, sí. Así mismo. Cuando llega a esos niveles. Y esa es la grasa que tapa y el día menos pesado te da un infarto, una aritmia, una gina de pecho. Ahí tú dices, él estaba sano, estaba viviendo por ahí. Sí, sí. Pero fíjate cómo son las cosas. Este es un estudio, un resumen científico de la ponencia sobre gastroenterología y hepatología. Oye lo que dice en Latinoamérica. Dice, Argentina, por los casos de diarrea, hay una alta prevalencia de chielas, alta tasa de resistencia a los antibióticos. En Colombia, un 50% de los diarreas son provocadas por la ameba y la Echerichia coli. Pero en Venezuela, la Echerichia coli es la causa número uno. Sin embargo, en Perú, la causa son los norvirus, la chiguela y la Echerichia coli. En Brasil, la Echerichia coli, en México, la Echerichia coli, enteropatógena. Aquí, en Guatemala, dice, prevalece un 14% de los norvirus. Y en Centroamérica, la diarrea aguda, también por bacterias. Es decir, que la bacteria más frecuente es, todo se basa en el mal manejo de los alimentos, en el poco lavado de higiene de las manos y de la gente que prepara. Por ejemplo, hoy nosotros mandamos personas que iban a cocinar, les mandamos a hacer coprológicos, coprocultivos, BDRL, HIV, hepatitis A, B, C. ¿Por qué? Sí. Baciloscopía, que es la prueba de tuberculosis. ¿Para qué? Porque el que va a manejar alimentos no debe tener ningún tipo de organismo que vaya a contaminar los alimentos con que trabaje al contaminar. Los alimentos con que va trabajando va a contaminar a otras personas. Ahora, doctor, ¿cómo se? Respecto a los alimentos, que yo me fijo en algunos sitios, gente que prepara, por ejemplo, un sándwich, o X tipo de comida, y al mismo tiempo manuseando dinero, sin guantes. Eso es un error, y le ponen la mano, transmite microbios. Microbios, sí. Porque tú poniendo la mano a dinero. Yo siempre he dicho que el lavado de las manos, tú te evitas más de 100 enfermedades, infectos contagiosos. Entonces, ¿por qué yo hago esta salvedad? Porque la mayoría de las diarreas no infecciosas, normalmente son diarreas que te dan, tú vas muchísimas veces al baño, pero muchas veces vas sin dolor. Yo soy diarrea de un golpe, pero sin dolor y sin síntomas clínicos generales. Pero una diarrea de origen infeccioso te da pujo, te da deseo de evacuar. Tú te quedas de evacuar, a veces viene con moco, a veces viene con sangre, pero a veces tú tienes fiebre, dolores cólicos. Y normalmente la mayoría de todo ese tipo de diarreas son provocadas por una echericha coli, por una salmonela, por una chiguela, por la cepa de la ecoli enteropactógena y por un clostridium difícil. Y me hacía una persona una pregunta, que si es cierto que se está haciendo tramplante de materia fecal en pacientes, sí se está haciendo. ¿Cómo? Y se hace, te tramplanta todas las microbiotas, todos los microbios que tú tienes en el intestino. Oye. Te lo tramplanta en los intestinos. Pero normalmente donde más se utiliza eso es cuando a veces nosotros utilizamos algún antibiótico, como la clindarmicina, o otro tipo de antibiótico. Sí. Y barremos la flora intestinal y le causamos una colitis pseudomembranosa. Entonces, en ese caso difícil, tú tienes que hacer un trasplante de la flora fecal. Correctamente. Entonces, fecal. Y muchas veces la gente ve en un coprológico, bacteria. No, señores. Sí, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Doctor. Sí. Hágame el favor de hablar del pescado. ¿Del pescado? Que tengo, a mí me dio una intoxicación. Lo que pasa es que el pescado, en estos países centroamericanos y del Caribe, hay una toxina que es la ciguatoxina. Y normalmente para estos meses de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, muchos pescados, uno ingiere esa toxina y puede venir la ciguatera. Pero a los que no se aciguatan, normalmente, el mal manejo del pescado, por romper la cadena de distribución, del frío, del transporte, normalmente tienden a almacenar muchas chiguelas, salmonellas, echerichas coli, vibrium paraemolítico o campilobáteres. Y las manifestaciones, después de usted ingerirlo, de 7 a 14 horas después de usted ingerirlo, son dolores abdominales, tipo cólico, náuseas, vómitos, diarrea y fiebre.